Hola que tal mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal ADC Noticias. Muy buenas tardes, les mando un cordial saludo ya en casita esperando que todos se encuentren bastante bien. Pero antes de comenzar espero contar con su gran compañía durante este video. También le damos la bienvenida a todos aquellos que se acaban de unir a esta comunidad y por supuesto les dejo la cajita de comentario para cualquier duda. Adultos mayores, no olviden compartir la información para que así la gran mayoría de los pensionados esté enterado de lo nuevo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que ustedes no se pierdan ninguna de las noticias de esta comunidad. Y así mismo sea el primero en enterarse. Me da gusto estar nuevamente una vez más aquí con todos ustedes brindándoles información de gran utilidad. Adultos mayores de 65 y más, tenemos información muy importante para todos ustedes y de paso hacerles una que otra advertencia sobre lo que está pasando con los pagos. Hasta ahorita me parece que ninguno de nuestros amigos que han estado cobrando no han reportado ninguna mala noticia sobre si el cajero se está tragando el dinero. O bien, si a usted adulto mayor le sucedió, dejen su comentario en este video para que pueda ayudarlos. Recuerden que con este caso es muy muy conocido que ha estado sucediendo con algunos de nuestros amigos y esperemos que esta vez no suceda tampoco. Queremos que pierdan su pago de la pensión bienestar ni tampoco que se atrase, ya que son muchísimos días de pago. Y bien, adultos mayores, cuando acudan a retirar mejor pasen a la ventanilla, es mucho mejor, ya que ahí te dan tu efectivo sin ningún problema. A veces pasa que el sistema falla, por eso es recomendable pasar a ventanilla y no al cajero. Y es más vale prevenir que lamentar, mis queridos adultos mayores, por eso tengan muchísimo cuidado a la hora de pasar a retirar. Adultos mayores, los pagos se están adelantando. Ayer la letra C estuvo recibiendo su pago de la pensión desde a las 6 de la tarde, comenzaron a reportar su pago. Por ello, los que cobran el día de mañana, que son las letras D, E, F, hoy se estará adelantando sus pagos, principalmente para los que cobran en Banco Azteca. Y el Banco del Bienestar, que son los dos bancos que han estado adelantando pagos. Como ven en la pantalla, mis queridos adultos mayores, vamos a revisar en esta parte de acá. Ustedes también se pueden unir a este grupo si gustan. Dice una amiga, letra A, Ciudad de México ya cayó. Nos dice otra amiga, a mí ya me cayó a las 12 am. Dice, confirmo letra C en Guanajuato, suerte para todos. Eso fue apenas hace una hora, me parece. El Banco Azteca también ya pagaron hace 4 horas. Y aquí también nos reporta de la Ciudad de México de la discapacidad, de letra C. Ya recibió su pago de la pensión para personas con discapacidad. Eso fue el día de ayer. Sí, el día de ayer. Bien, adultos mayores, esto es muy importante que ustedes estén al pendiente de su pago. Como se los mostré en la pantalla, algunos amigos han estado reportando su pago de la pensión. Bienestar que ya se les está adelantando. Y que los pagos están cayendo desde la madrugada. Los que recibieron su tarjeta en el mes pasado de marzo y que aún no le han pagado o bien ya pasó la fecha que le indica el calendario de pago. Bueno, no se preocupen, como son de nuevo ingreso, a todos los van a pasar hasta el último día de pago, que es el 17 de mayo. Así que no se vayan a asustar. Recuerden que en el bimestre pasado hicieron lo mismo, por ello hay que estar atentos, mis queridos adultos mayores, para los nuevos ingresos. Los que ya deben estar muy preocupados son los que cobraron el día 3, que es la letra A y B. Los que han venido cobrando normalmente y siguen sin caerle su pensión, necesitan marcar al número 800-6394-264. Marquen a la línea del bienestar para que puedan exigir una explicación que está pasando con su pago de la pensión bienestar. A veces marcar a la línea del bienestar es algo muy complicado, ya que muchos de los pensionados están intentando comunicarse a la línea del bienestar. Pero ustedes no desistan y así mismo estén muy al pendiente de su pago de la pensión bienestar. Bueno, adultos mayores, hay que estar atentos y como lo dijo la secretaria Ariadna Montiel el día de ayer, hay que estar al pendiente en sus dos tarjetas. Porque en cualquiera de los dos le podría caer su pago de la pensión bienestar y como ya se los dije, los pagos se están adelantando. Bien, adultos mayores, ya me paso a retirar sin antes agradecerles por su gran apoyo al canal. Si tienen alguna duda sobre la información que les acabo de brindar o alguna otra información, sin pena, los estaré apoyando en la cajita de comentarios. Que tengan un excelente día, les mando muchísimas bendiciones y no olviden compartir el video. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde.